Buenas tardes, quiero agradecer a la Fundación Juan Mar su amabilidad a la hora de invitarme a esta conferencia y quiero también agradecerles a ustedes, por supuesto, su presencia. Pocas expresiones plásticas revisten más actualidad que la caricatura. Frente a un arte contemporáneo cada día más ensimismado, cada vez más metido en ferias y en museos, la caricatura parece haber conservado en nuestros días todo su potencial de crítica a los poderes establecidos y a las religiones. Toda su capacidad de revulsivo para aquellas mentes incapaces de reflexionar por sí mismas y por ir más allá de los dictados establecidos. ¿Pero qué entendemos por caricatura? El término se ha aplicado sin distinción a cosas muy diversas, a estampas costumbristas, a dibujos humorísticos, a imágenes satíricas. Si acudimos al socorrido, recurso de la etimología, que tanto se emplea para definir los términos, nos encontramos con que el término aparece por primera vez en italiano y en el siglo XVIII, caricatura, y deriva del verbo latino caricare, caricare que significa cargar. Es decir, estamos ante imágenes cargadas, cargadas en el sentido de exageradas, de deformadas, porque son dos los elementos que parecen consustanciales a la caricatura, el lenguaje de la distorsión y la intencionalidad crítica. Se deforma la realidad, se altera la naturaleza con un primer objetivo humorístico que pronto adquiere tintes de crítica social. Veamos lo que dice un autor francés de finales del siglo XVIII, una definición próxima a las estampas que vamos a ver hoy. Claude Henry Batellé, en su Dicionario de las Bellas Artes, de 1788, nos dice Batellé «Las caricaturas desarrollan, exagerando las formas, los diferentes caracteres de las fisionomías, y a partir de algunas de estas exageraciones, los artistas, llevados por su imaginación, han encontrado los parecidos sorprendentes entre diversos animales y algunas fisionomías». Esta definición emparenta el nacimiento de la caricatura con la ciencia fisionómica que se desarrolló en los siglos XVI y XVII y que establecía paralelismos entre las distintas variedades del rostro humano y los animales y deducía de ellos rasgos de carácter. Es posible trazar una historia de la caricatura de las imágenes satíricas desde los ostraca egipcios, desde algunas esculturas helenísticas, pasando por todo el universo de las marginalia medievales, desde las drolerís de los manuscritos iluminados hasta las misericordias de las sillerías de coro. Pero no nos vamos a retrotraer tan lejos y vamos a empezar en 1743 para encontrarnos con una estampa que nos va a permitir situarnos en el epicentro de los orígenes de la caricatura moderna. Esta estampa, Caracteres y Caricaturas de William Hogarth, va a ser un poco el hilo conductor de la charla de esta tarde. Cuando Hogarth publica esta estampa, ya era el principal artista de las Islas Británicas, había realizado ya buena parte de su obra como pintor y como grabador, su arte ya había alcanzado una plena madurez expresiva. Es una estampa que fue realizada como un resguardo, y esto es una utilización curiosa, pero habitual en Hogarth, para una de sus series más célebres, El matrimonio a la moda. Y al igual que otros de estos resguardos, posteriormente fue publicado como estampa independiente. El ejemplar que les he traído esta tarde, que pertenece a la colección del British Museum, tiene completados los espacios en blanco. Pueden mirar que es un recibo del 28 de abril de 1744, por el cual el señor Macmillan había pagado media guinea, que era el primer pago para las seis estampas que constituían el matrimonio a la moda. Caracteres y caricaturas, pese a su aparente modestia, es una obra clave en la producción de Hogarth y una imagen de extraordinario interés para entender la genealogía del género, tal y como era visto, además, en la Gran Bretaña del siglo XVIII. Esta genealogía, ellos ya la reconocían como una genealogía italiana. En la charla de hoy nos vamos a centrar, por supuesto, en arte británico, pero va a contar esta charla con un prólogo italiano y va a contar, espero que lleguemos, con un epílogo español. Les decía que es un resguardo para la serie del matrimonio a la moda. Esta era una serie que pretendía dirigirse a un refinado público de conocers, de entendidos, que se creían muy refinados, según opinaba Hogarth, que estaban obsesionados con el arte italiano, con el arte de los grandes maestros, pero a los que Hogarth quería acostumbrar a un arte específicamente británico y a un arte específicamente ligado a la sociedad de su tiempo. Y de ahí, de estas ideas, procede lo que subyace en esta estampa. Hogarth creía que podía ser confundido con estos caricaturistas italianos, que él consideraba inferiores, y él, en cambio, quería ser considerado como un pintor de historia. Es decir, como un pintor dentro del género más elevado de la teoría clasicista de las artes. Un pintor preocupado por la expresión adecuada de las emociones, que evitara las deformaciones arbitrarias, las exageraciones propias de la caricatura. Y de ahí procede todas las cabezas que pueden verse en la parte inferior y el propio título de la estampa, Caracteres y caricaturas. A la izquierda tenemos los caracteres, a la derecha, las caricaturas. Los caracteres son cabezas derivadas de los cartones hechos para los tapices de la Capilla Sistina de Rafael. Una obra que para el arte británico del siglo XVIII era el sumum de la perfección. Era una obra de un gran maestro, del más importante maestro del Alto Renacimiento italiano, que además se encontraba desde 1623 en la colección real británica. Fue una obra clave, veremos más adelante más influencias de esta obra. Y a la izquierda tenía estas caricaturas. Vamos a ir viendo esto un poco más despacio. Estas caras de Rafael, estas caras que eran rostros que expresaban adecuadamente las emociones de los personajes, partían, como digo, de esta serie. Aquí podemos ver la predicación de San Pablo, arriba con un detalle, y a la derecha con la copia invertida, lógicamente, que hace jugar de este rostro. Podemos ver también la curación del tuyido de esta misma serie, estos cartones que se conservan en la actualidad en el Museo Victoria de Alberto, el Victoria and Albert Museum de Londres, y que pretendía además expresar que Rafael era capaz de dar una expresión adecuada no sólo a los sentimientos nobles de un santo, sino también a personajes como un tuyido, personajes de clases sociales bajas, personajes deformes, pero siempre sin caer en la caricatura. Vemos este otro rostro grabado que, bueno, puede ser una mezcla tanto del rostro del que he sacado el detalle como del otro tuyido que aparece más a la derecha. Como decía, en el lado derecho de caracteres y caricaturas de la parte inferior, jugar traza un breve recorrido por los orígenes italianos de este género. Y comienza con una de las cabezas grotescas de Leonardo, copiando un dibujo que se conserva en la actualidad en la colección de los duques de Devonshire en Chasworth, conocido probablemente a través de una estampa. Hasta el siglo XVIII se consideraba que el origen de la caricatura estaba en los célebres dibujos de cabezas grotescas de Leonardo da Vinci. Basari había transmitido el interés del pintor por estas testes vicharre, como él las denomina, aunque en realidad no sabemos si estos estudios eran retratos más o menos deformados de personas reales o que haría de ellos un precedente de los retratos caricaturescos del siglo XVII o eran en realidad estudios fisionómicos, estudios, como eludía, ligados a las ciencias de la fisionomía, ligados a las similitudes entre las caras de los seres humanos y las caras de los animales. El propio Leonardo los denominaba visi monstruosi y es interesante porque en algunos de ellos, como el de la izquierda sería otro más, pero el de la derecha es uno de estos estudios en los que Leonardo contrapone idealizados rostros juveniles con rostros de ancianos más o menos deformados, más o menos cercanos a la caricatura. Se ha especulado sobre si en estas dicotomías entre idealizados rostros juveniles y rostros ancianos había una cierta carga moral. Parece que no, creemos que en realidad Leonardo nunca sacó consecuencias morales de estas contrastes, de estas dicotomías. Decía que las cabezas grotescas de Leonardo fueron ampliamente difundidas a través de copias dibujadas por su discípulo Melchi y también de copias grabadas. Algunas grabadas por el grabador checo afincado en Gran Bretaña, veces Lau Hollar, tienen algún grabado de Hollar en la exposición, como estas célebres, una de las más famosas de Leonardo, las cinco cabezas grotescas. Pueden ver el dibujo a la izquierda, se conserva en la colección real británica y la copia grabada de Wenceslau Hollar. Algunos de los dibujos de Melchi, que durante mucho tiempo se atribuyeron a Leonardo, dieron pie a cuadros. Aquí tenemos un ejemplo muy conocido, la famosa duquesa horrible, la Aglie Duchess de la National Gallery de Londres, que es un cuadro de Kenti Machis y que deriva claramente del dibujo que pueden ver a la derecha y que es uno de estos dibujos de Melchi. Pero volvamos a caracteres y caricaturas y veamos las caricaturas siguientes que nos indica Hogarth. Junto a la cabeza de Leonardo, Hogarth lo que situó fueron dos copias de los Due Philosophy de Aníbal y Carracci. A finales del siglo XVI, los célebres pintores boloñeses, Aníbal y Agostino Carracci, crearon las primeras caricaturas propiamente dichas. Y como digo, la historiografía moderna ha ido matizando toda esta genealogía, pero en el siglo XVIII, cuando Hogarth realiza caracteres y caricaturas, creían a pies juntillas esta historia. No deja de ser sorprendente cómo dentro de la academia del Incaminati, de la academia que elaboró la corriente más clasicista de la pintura del siglo XVII, pudieron darse estas caricaturas, estos retratos satíricos que tuvieron una influencia y un éxito enorme, muchos de ellos, como en este caso, reproducidos y dados a conocer a través de estampas. Malvasía, la principal fuente de estudio de la escuela boloñesa, nos habla del interés de los hermanos Carracci por la perfecta diformidad, nos habla de él, que sería el contrapunto paródico, el contrapunto relajante de alguna manera, de las rígidas teorías clasicistas que se desarrollaban en la academia. Hay que recordar también una serie de pinturas costumbristas de los Carracci, influidas por la pintura flamenca, que nos hablan de este interés de los Carracci por representaciones de la vida cotidiana. Caricaturas de Carracci, de los Carracci, tanto de Agostino como de Aníbal, incluso del primo de Ludovico, hay ciertamente abundantes, como este enano del Curtos, o como esta hoja muy interesante porque nos sitúa también en el origen de esta serie de cabezas que estamos viendo de caracteres y caricaturas. Es decir, Leonardo está tomando este tipo de estudios que eran también muy abundantes entre los caricaturistas. El ejemplo de los Carracci se extendió pronto entre los propios componentes de la escuela boloñesa y uno de los primeros en cultivar el género fue Domenico Champieri, el Domeniquino, un pintor bien conocido, alumno de Ludovico, próximo Aníbal, del que tenemos algunas imágenes. Quizá la más famosa de las caricaturas de Domeniquino es esta que tenemos a la izquierda y de la cual nos relata Passeri, otro tratadista y otro historiador del momento, nos relata de manera muy viva cómo es el origen, cuál fue que hay detrás de esta caricatura. Sabemos que Domeniquino estuvo residiendo con el cardenal Pietro Aldobrandini en Frascati y allí realizó la primera o una de las primeras caricaturas que tenemos de un individuo concreto, en este caso el teólogo, no sabemos muy bien el nombre de este teólogo, pero la descripción de la parte inferior nos habla del teólogo de la villa Aldobrandini y que se conserva también en Chasworth. Por chino, Giovanni Francesco Guerrieri, otro pintor bien conocido, también realizó una serie de cabezas grotescas más en la línea de Leonardo, cabezas que no, en principio, no son retratos concretos de personas especiales. Bernini, otro autor famoso, celebérrimo, uno de los grandes artistas como todos conocemos del siglo XVII italiano, fue el gran cultivador de la caricatura en la Roma del siglo XVII. Les traigo aquí a la derecha probablemente las caricaturas más conocidas de Bernini, la de Scipione Borghese, una caricatura sorprendente por la eficacia que nos transmite la fisionomía del cardenal y por la modernidad. O esta famosa caricatura también que se conservan estas tres en la Biblioteca Vaticana de un capitán de la guardia de Urbano VIII con este cuello de jirafa con esta cara completamente parece sacada de un periódico actual. O la famosa, muy famosa caricatura de Inocencia undécimo que vemos en la parte superior reducido casi a una especie de insecto. Es conocido que Inocencia undécimo padecía de gota y que recibía sus visitas en la cama. Aquí aparece con su tiara papal y parece que señalando algo y con un perfil casi como un insecto. Caricaturas de Bernini siguen saliendo al mercado. Hace pocos años el Metropolitan compró esta especie de figura de Nano en cualquier caso nos sitúa dentro de una economía de trazos de una simpleza de medios realmente excepcional y nos presenta nos sitúa un aspecto poco conocido creo de la producción de Bernini. Si volvemos a caracteres y caricaturas avanzamos en el tiempo porque Hogarth ha tomado una caricatura del siglo XVI de Leonardo ha tomado caricaturas del siglo XVII de los Carracci pero también acude a caricaturistas contemporáneos todos ellos italianos y llegamos a la obra de Pierleone Goetzi que fue probablemente el más conocido el más importante de los caricaturistas italianos del siglo XVIII. La caricatura italiana de esta época tiene curiosamente empieza a tener relación con Inglaterra con los numerosos viajeros británicos que dentro del periplo bien conocido del Grand Tour pasaban como etapa obligatoria por las ciudades italianas. Era muy habitual que estos aristócratas estos viajeros se hicieran retratar bien por artistas digamos serios o bien por caricaturistas y este es el caso que tenemos en la pantalla. Se trata del inglés Thomas Bentley que fue como les digo caricaturizado y dibujado por Pierleone Goetzi y es la caricatura que emplea Hogarth en caracteres y caricaturas. De Goetzi también se conserva la mayor parte de su producción dibujada en dos conjuntos de la biblioteca vaticana conocidos como Il Mondo Vecchio y como Il Mondo Novo y de nuevo fue también muy difundida su producción a través de la estampa a través de las estampas de Artur Pong que es el autor de esta que vemos en la pantalla. Más caricaturistas ya nos situamos un momento dentro de la caricatura de Talena del XVIII en Venecia fue Antonio María Zanetti el que introdujo el nuevo género con estas caricaturas de gran libertad de trazo capaces de captar con un breve golpe de pincel los defectos físicos morales de las figuras y caricaturas realizó también el mayor pintor veneciano del siglo XVIII Jean Battista Tiepolo al que bueno podemos encontrar podíamos pensar que Tiepolo realizaba caricaturas si recordamos su gusto por lo carnavalesco por lo grotesco como los dibujos que realizó en torno a la comedia del arte a la figura de Pulchinela sabemos también que Tiepolo dibujó a viajeros a nobles británicos que pasaban por Venecia podemos ver en la pantalla esta figura de perfil que yo he llegado a pensar si no está realizada en España como saben Tiepolo murió en Madrid porque bueno esta capa y esta especie casi de tricornio que tiene en las manos podría hacernoslo pensar está fechado por casi el año en que llega Tiepolo a Madrid y su hijo Jean Doménico pues también realizó estos retratos de perfil dentro de la tradición de Getchi como el que pueden ver en la parte derecha de la pantalla de nuevo volvamos a caracteres y caricaturas hemos visto como las tres cabezas de Getchi y de Carracci suponen una derivación grotesca y deformada de las tres nobles cabezas de Rafael por detrás del grupo no sé si lo ven justo detrás de la cabeza que acabamos de ver de Getchi aparece un graffiti una especie de dibujo infantil que para jugar representaba el ejemplo de la máxima deformidad a la que podía llegar la caricatura están todas graduadas entre la sublime cabeza de San Juan pintada por Rafael y la muy deforme cabeza grotesca simiesca realizada por Leonardo por encima de todos estos precedentes italianos positivos los caracteres negativos las caricaturas Juan reúne un abigarrado conjunto de un centenar de cabezas de perfil todas masculinas que le permiten desplegar todas sus cualidades de fisionomista todas sus cualidades para la expresión de los sentimientos muchas de estas cabezas muchas de estas expresiones derivan de las propias figuras del matrimonio a la moda y reflejan pues estas expresiones de estupidez de avaricia de maldad que anuncian como a pesar del pomposo título en francés de la serie esta tratará de las más bajas pasiones del ser humano pero veamos quién era Hogarth cómo hemos llegado hasta aquí y me van a permitir beber un poco de agua William Hogarth nace en Londres el 10 de noviembre de 1697 se ha contado sus biógrafos nos cuentan que no tuvo una infancia feliz su padre era un profesor un erudito que acabó en la cárcel por deudas y bueno siguiendo una explicación quizá un poco simplista algunos achacan el carácter satírico del arte de Hogarth a esta infancia desgraciada Hogarth se formó como grabador de objetos de plata con un célebre orfebre del momento el Liz Gamble y trabajó desde 1714 durante seis años con él se conservan algunos de estos objetos que realizó entonces como la bandeja Walpole que es la que tenemos aquí a la derecha que se conserva en el Victoria and Albert Hogarth comienza su actividad como grabador profesional en 1720 realizando trabajos comerciales y esto es muy interesante porque nos sitúa ya el otro día nos decía Tim Blanning en su conferencia que Hogarth era un hombre de negocios yo creo que tenía tenía razón y lo iremos viendo hasta qué punto él estuvo siempre muy interesado en sacar dinero en fin en montar una empresa que produjera que produjera beneficios y empezó trabajando con tarjetas ilustraciones para libros y hacía sus primeros grabados satíricos muy influidos por la tradición de los Países Bajos en estas primeras estampas ya aparecen las características que conformarán la obra de Hogarth el abigarramiento el gusto por el simbolismo por llenar todo el espacio de alusiones de alusiones escritas de alusiones simbólicas y al mismo tiempo dotar a todo ello de un sentido crítico de la sociedad de su tiempo como ejemplo les traigo esta esta estampa relativa al llamado escándalo de los mares del sur muchas de estas estampas de Hogarth tienen una sorprendente actualidad en 1711 se había establecido la compañía de los mares del sur para explotar el monopolio del comercio entre el pacífico y Gran Bretaña después de una carrera especulativa con las acciones subiendo al alza casi día a día cayó en picado en 1720 dejando a todos sus accionistas en la ruina la estampa es una alegoría del ambiente que propició este escándalo esta burbuja especulativa en la que todos quisieron hacerse ricos de manera rápida abandonando sus trabajos respectivos en el centro está la rueda con los accionistas que gira y gira a la derecha podemos ver el Wilhelm que está tomado por el diablo el comercio está sujeto como está un sujeto de los mártires en una rueda en primer plano la figura que aparece a la derecha y que casi nos podría recordar una figura de Cristo de la flagelación de Cristo es en realidad el honor del pueblo inglés que está azotado pero Hogarth se formó también como pintor se formó primero en la academia de San Martín aunque las notas autobiográficas que elaboraría en el último momento de su vida no parece que se sintiera muy satisfecho de la enseñanza que recibió allí su verdadero maestro sería el pintor James Thorehill autor de las pinturas de la cúpula de la catedral de San Pablo de Londres y quizá el más destacado autor inglés de decoraciones de tipo barroco tanto en esta cúpula como en las grandes superficies que decoró en el hospital de Greenwich les he traído esta imagen porque la tienen en la exposición es uno de los bocetos que se conserva en la Tate Gallery uno de los gajos de la cúpula que representa la predicación de San Pablo y en la que pueden ver también por supuesto la huella el recuerdo del cartón de Rafael que veíamos hace un momento pero Hogarth ya desde sus primeros trabajos se alejará de la tradicional pintura religiosa realizará alguna pero ya en la última etapa de su vida y comenzó trabajando en torno a obras teatrales los primeros cuadros se refieren a la muy conocida en aquel momento ópera del mendigo temas espidianos también que nos indican ya la estrecha relación que iba a mantener Hogarth con el teatro nos dice son palabras de Hogarth me he esforzado por tratar mis temas como si fuera un escritor dramático mi cuadro es mi escenario los hombres y las mujeres mis actores el teatro le enseñó a Hogarth la importancia del gesto la importancia de la expresión y le mostró de una manera cómo mostrar de una manera eficaz narrar relatar una historia de un modo visual esto que tenemos aquí es una escena de la ópera de los mendigos de John Gay de 1731 una obra paródica que se burlaba de la música de Händel tan conocida y tan escuchada en Inglaterra en aquel momento era a su vez una sátira política contra el primer ministro Walpole en este cuadro en concreto vemos al aventurero Mac Heath del que luego veremos alguna imagen más y dos de las mujeres enamoradas de él suplicando a sus respectivos padres que les sea perdonado su estancia en la cárcel el otro género pictórico con el que comenzó su carrera y con el que consiguió algunos resultados muy notables fueron estos retratos colectivos de pequeño tamaño que son conocidos como conversation pieces hay algunos un par de ellos en la exposición muy interesantes en los cuales basándose en modelos holandeses lógicamente los modelos posaban como como si estuvieran en medio de sus actividades cotidianas es decir era un género a mitad de camino entre el retrato y la pintura de género Howard dotó a sus modelos de gran naturalidad consiguió composiciones pues bueno yo creo que graciosas diría yo composiciones vivas composiciones muy vivaces como muestran estos dos cuadros que les he traído este de pesca que se conserva en la Dalwich Gallery y de Londres o este otro que retrata la familia Fountaine que se conserva en el museo de Filadelfia pero la primera fase de madurez de la trayectoria de Hogarth se abre en 1731 con la carrera de una prostituta de la que solo se conservan las estampas ya que los cuadros fueron destruidos aunque hay un par de cuadros por ahí que a veces han sido considerados como restos de esta serie de los cuadros de esta serie yo creo que se tratan de copias es una serie que abre la gran aportación de Hogarth al arte británico los temas morales modernos estos temas morales modernos eran ciclos de cuadros posteriormente reproducidos en grabados por el propio Hogarth o por profesionales en los que se narraba una historia contemporánea de carácter ejemplarizante creada por el propio pintor es decir el pintor no reflejaba una historia que había sido narrada en un libro sino que él se la inventaba los nuevos contenidos esta narración se corresponden a la vez con unos nuevos modos plásticos unos planteamientos formales diferentes a los de sus antecesores el primer aspecto novedoso que aporta Hogarth es la individualización de sus personajes a diferencia de la pintura de género anterior que estaba protagonizada por tipos universales los personajes de los cuadros y los grabados de Hogarth están claramente singularizados tienen nombres propios el interés de Hogarth por la fisionomía que le llevó a reservarse en ocasiones el trabajo de los rostros en las planchas que encargaba a grabadores profesionales contribuía también a este factor pero no solo los personajes también los lugares los momentos en los que transcurre la acción están claramente caracterizados Hogarth traza en estas series una precisa topografía de Londres del siglo XVIII casi todas las escenas transcurren en lugares identificables por los espectadores de aquel momento la misma obsesión existe por fijar el tiempo las estampas de Hogarth están llenas de relojes y veremos aquí un par de relojes en esta serie intenta decir estamos ante personas concretas en lugares concretos en momentos muy determinados adelantaba que las escenas de Hogarth resultan siempre abigarradas llenas de personajes que están haciendo muchas cosas de cosas que se caen de espacios repletos de objetos de letreros todos con alusiones concretas con referencias precisas son escenas excesivas este carácter excesivo pasará a la estampa satírica a Gilray a Rowlandson e iremos viendo ejemplos son también por eso escenas difíciles de desentrañar escenas que hay que leer con mucho cuidado y casi siempre con la ayuda de un estudioso evidentemente Ronald Paulson el gran estudioso de Hogarth el que nos permite desentrañar toda esta maraña de alusiones dentro de las series de Hogarth bueno pues hoy vamos a ver solo una son varias sería imposible verlas todas y me ha parecido que sería interesante ver la carrera de una prostituta puesto que pueden contar con ella en la exposición la carrera de una prostituta narra la vida de una pobre muchachita que llega del campo y a la que la corrupción de Londres la lleva al abismo aquí vemos a esta pobre muchachita que sabemos que se llama Mary Hacabaut porque aparecen letreros en estampas posteriores de la serie y ya podemos ver sus iniciales en este baúl en todas sus pertenencias que son las que aparecen en este primer término aquí vemos una oca con un letrerito que no pueden leer pero en el que dice que esta oca se la lleva su prima al mismo tiempo nos está indicando ya el carácter de víctima de víctima sacrificial que va a tener Mary a Mary la recibe una célebre alcahueta de Londres del siglo XVIII Mother Nathan las alcahuetas o este tipo de personajes nosotros en español se suele hablar más de tías la tía tal la tía cual en inglés se habla de madres la madre Nathan la madre Bentley y bueno hay varias de ellas se trata de una alcahueta y sabemos que está sufriendo la sífilis por la serie de lunares que tiene con la que está tapando los estragos de esta enfermedad la pobre Mary llega a Londres pretendiendo ser costurera y trae los aperos de costurera trae unas tijeritas trae un acerico con alfileres pero pronto cae en las garras de estos personajes madre Nathan en realidad es la representante de los personajes que aparecen detrás es el coronel Charteris y Trastillac un par de personajes de truanes bien conocidos en el Londres del momento que aparecían en los periódicos que se veían envueltos en todo tipo de escándalos y vemos que el coronel Charteris se mete una mano en su entrepierna y está probablemente masturbándose las estampas de Hogarth como todas las estampas de Gildrey o de Rowland están llenas también de alusiones sexuales ¿quién ha traído a Mary? a Mary le ha traído este sacerdote este reverendo diríamos pero el reverendo no le presta mayor atención porque trae una carta de recomendación para el obispo de Londres es lo que está leyendo le da la espalda le deja caer en manos de estos personajes e incluso el caballo se pone a comer paja y empiezan a caerse les decía que las estampas de Hogarth siempre se está cayendo aquí se empieza a caer esta montaña de cacharros como preludio de la caída de Mary la segunda estampa en la estampa siguiente Mary ya se ha convertido en una cortesana en una prostituta de cierto empaque y es la amante de un rico judío este rico judío ha entrado de repente en la habitación en una habitación lujosa Mary vive bien va a ser la única la única estampa en la que Mary va a vivir bien y ha tenido que dar una patada a la mesa que se cae en la que estaba de nuevo cosas cayéndose en la que se estaba tomando el té para distraer al judío y para que su amante pueda salir por la puerta ayudado por esta criada Mary está chascando los dedos para avisarle y el amante sale por la puerta y hace un gesto hace un gesto con la mano pues bueno de nuevo un gesto que alude al pequeño tamaño de la entrepierna del judío más bromas visuales si se fijan en el en el papel pintado del fondo pues hay una especie de dibujo que si uno lo pone justo detrás de la cabeza del judío pues son unos cuernos lógicamente el pobre judío se ha liado con una prostituta que le engaña constantemente más alusiones este monito que en realidad reproduce las actitudes de los personajes una máscara alusiva a la doblez de Mary un espejo alusivo a su vanidad una serie de cuadros del antiguo testamento que también aluden a este tema y en el que no vamos a entrar en la tercera estampa Mary ha descendido en la escala social el judío por supuesto la ha abandonado y vive pues ya en una casa mucho más humilde Mary bueno no les decía en la estampa en la primera estampa Mary ya tiene un reloj ahora mismo no lo veo pero bueno tiene un reloj créanme en esta tercera estampa tiene de nuevo otro reloj primero no sé si marcaba a las once y pico este marca creo que en torno a las doce está como digo ha descendido en la escala social sigue siendo una prostituta vuelve a tomar el té la escena de alguna manera se repite y alusiones pues a sus actividades por ejemplo a esa vara a esa vara con la que Mary fustiga a sus clientes es el célebre vicio inglés y a ese gusto por la flagelación alude también el gatito que levanta su trasero hacia arriba medicinas medicinas que podemos identificar por algunos pequeños letreros contra la sífilis Mary ya ha contraído sífilis y Mary ya empieza a tener estos estos lunares que tapan las cicatrices y que veíamos que tenía maderniza bueno en esta estancia irrumpe el magistrado Sir John Gonson que viene a detenerla aunque eso sí Mary está tan en desaville tan enseñando el escote que Gonson se para un momento a contemplarla la cuarta escena en la cuarta escena ya Mary ha sido encarcelada Gonson la ha vamos la ha arrestado y Mary llega a la cárcel de Bridewell donde se encarcelaban en el Londres del siglo XVIII a las prostitutas a los taures a las alcahuetas a este tipo de delitos ¿qué hacían los presos de Bridewell? batir cáñamo batir cáñamo para hacer cuerdas estas cuerdas que fabrican los presos de Bridewell pues sirven también por supuesto para ahorcar y aquí bueno no sé si se llega a ver me temo que no hay una caricatura muy simple muy lineal en el que aparece ahorcado el propio magistrado Gonson todo lleno por supuesto de detalles de letreros el hombre en el cepo better to work than stand as mejor trabajar que estar así el pilar que aparece en la parte está casi central el salario de la de la vagancia el salario de la ociosidad este este preso que en realidad sabemos que es un taur por estas cartas que hay en la parte baja el perro de presa que ha sustituido al gatito todos los detalles van teniendo un significado la criada la criada que aparece en la estampa anterior aquí ya se está probando las medias de su amo la quinta estampa mary agoniza por la sífilis en una pobre casucha de nuevo las iniciales el mh que aparece en la parte superior y la criada está reprochando a los a los médicos a dos médicos también muy conocidos en el londres del siglo XVIII un doctor francés misoban y un doctor inglés john rock que no están haciendo nada nada más que discutir y han abandonado a la pobre mary a su suerte otra criada está buscando algo para amortajar pero sólo encuentra aderezos de carnaval la vida disipada de mary no la ha permitido conservar ni tan siquiera un atuendo decente y aparece por primera vez el niño el hijo de mary hackabout que habrá tenido no sabemos cómo y que aparecerá en las dos estampas en esta yela siguiente abandonada por todo el mundo y bueno aquí está el pobre calentándose un trozo de carne de nuevo una mesa caída por el suelo y esta es la última estampa de la serie el entierro de la pobre mary mary aparece en el ataúd central con su hijo de nuevo abandonado por todos y con una serie de personajes completamente grotescos un capellán que de nuevo está bueno en tratos precarnales diríamos con una prostituta todos son alusiones la ramita de tejo hacia arriba la copa que se que se derrama la expresión pícara de la una y atontada del otro la criada que aparecía en las estampas anteriores sirviendo una copa con gesto desaprobatorio al capellán una prostituta que nos puede recordar a la primera mary una prostituta inocente pero que está mirando su futuro en el rostro de la afinada de la difunta bueno otro otro par de personajes una prostituta que le roba el pañuelo a uno de ellos y otra de estas alcahuetas que llora desconsolada no sabemos si por la pena de su pérdida o por la pérdida del negocio que le suponía Mary Hacaba bueno ver una serie de Hogwarts en detalle me parece que permite que permite entender un poco en que consisten estos temas morales modernos bueno el tiempo avanza y me parece que voy a tener que darme un poco más de prisa comentarles que otro otro hecho muy interesante en la carrera de Hogwarts fue la llamada ley Hogwarts la llamada ley para el desarrollo de las artes del diseño del grabado y del agua fuerte las estampas de Hogwarts tuvieron un éxito enorme y esto hizo que fueran copiadas desde fecha muy temprana y además que fueran copiadas de una manera muy curiosa que cuentan tal en una serie de artículos muy interesantes porque Hogwarts era consciente de que podían ser copiadas y no permitía que nadie entrara en su estudio con un con un con un con un con un con un lápiz o con lo que fuera entonces son copias hechas de memoria copias de gente que llegaba a su estudio que veía la escena y que luego se la describía a un dibujante y que luego posteriormente reproducía este dibujo en estampas y es el caso que tenemos aquí es la primera estampa de la siguiente serie importante de Hogarth la carrera del libertino que narra pues otra vez la historia de una historia de caída la historia de un joven heredero que dilapida su fortuna y acaba malamente pueden ver a la derecha una de estas copias y a simple vista puede parecer extraño porque no se parece mucho los personajes coincide pero las formas no son una de estas copias hechas de memoria a partir de de las imágenes de Hogarth Hogarth se enfadó mucho porque como decíamos era un hombre de negocios y propuso una ley al parlamento que concedía a los artistas los derechos exclusivos sobre su obra durante un periodo determinado la ley se presenta el 5 de febrero de 1735 y se aprueba el 25 de junio se conoció desde entonces como ley Hogarth y protegía al autor frente a copias no autorizadas durante un periodo de 14 años cada copia que se encontrara recibiría una multa de 5 chelines es probablemente la primera ley que se realiza en Europa para la defensa de los derechos de propiedad intelectual de los artistas la siguiente serie importante esta serie que citábamos para la cual sirvió como recibo como resguardo mejor dicho caracteres y caricaturas fue el matrimonio a la moda que de nuevo narraba otra historia en este caso de un matrimonio entre la hija el hijo de un conda arruinado y la hija de un rico comerciante que acaba que acaba de mala manera aquí en este caso si se conservan las pinturas pueden ver estas son las tres primeras estampas de la serie pinturas muy conocidas porque se conservan en la National Gallery de Londres y las estampas correspondientes a la izquierda en 1747 la serie laboriosidad y pereza abrió una nueva etapa en la producción gráfica de Hogarth Hogarth abandonó el progresivo refinamiento técnico que desde la carrera de la prostituta hasta el matrimonio a la moda había emprendido y decidió acercar sus grabados a estampas populares en busca de un público más amplio de nuevo Hogarth buscaba vender más sus estampas el estilo cambió es un estilo más directo más inmediato fueron varias las series que realizó en esta nueva manera les he traído una de las más conocidas Beer Street y Jean Lane compuesta solamente de dos estampas y que era una serie destinada a saltar las virtudes de la cerveza y a denigrarlas de la ginebra que en aquel momento se había convertido en una verdadera plaga hasta el punto de que Hogarth acabó promoviendo una ley Hogarth es un pintor que detrás del cual hay varias leyes en 1751 la llamada Jean Act la ley de la ginebra por la que se reducía el número de comercio se duplicaban los impuestos incluso se ofrecían recompensas a quien denunciasen a destiladores ilegales etcétera bueno las estampas son muy simples estas no requieren tanta explicación pero bueno ven ustedes gente muy feliz con grandes jarras de cerveza y bueno la ciudad floreciente y próspera y solamente el prestamista el usurero ve como su negocio se arruina aquí ocurre exactamente lo contrario la ciudad está hecha un caos las casas se caen las mujeres borrachas dejan caer a sus hijos los hombres mueren de inanición y llegan incluso a disputar un hueso a un perro y el único que tiene un negocio floreciente es el prestamista que podemos ver aquí a la izquierda Howard fue también teórico y esta estampa la pueden ver en la exposición y publicó en 1753 un libro llamado El análisis de la belleza un libro curioso que nos bastante divorciado de la práctica artística de Howard no hay demasiada relación entre unos y otros un libro bueno a mi juicio fallido lleno por un lado de tópicos de la de la de la tradición teórica occidental en torno a la limitación de la naturaleza la importancia de las esculturas clásicas aquí en esta estampa pueden ver el patio de un escultor con alguno de los ejemplos más conocidos de la estatuaria clásica el torso del Belvedere o la Venus Medici que él consideraba como modelos a imitar por otro lado como cualquier artista de su periodo aspectos más originales fue su obsesión por lo que él llamaba la línea serpentina que es que era una una línea circular no circular como si lo enicoidal una línea en torno a un cono a la cual él desarrolla un complejo razonamiento la pueden ver en la en la figura 26 en la parte superior en el centro y quizá sus reflexiones en torno a la influencia de esta línea en los objetos cotidianos por eso venden una serie de corsés por ejemplo o de lámparas le hacen de alguna manera algún crítico así lo ha dicho un precedente de los teóricos del diseño yo ahí creo que quizá exageran un poco bueno como quiero acelerar un poco para hablarles de otros temas decirles simplemente que en los últimos años Hoard realizó varias series de tema político la más conocida es esta carrera electoral para la cual realizó unos cuadros de gran tamaño que se conservan en el Museo Soam de Londres cuadros que están entre lo mejor de la producción pictórica de Hoard en torno a unas elecciones que se celebran en Oxfordshire y en la que los dos partidos los Whites y los Tories que se disputaban el poder en la Inglaterra del momento pues bueno pelean con todo tipo de artimañas pero eso sí dentro ya de lo que podríamos llamar una carrera electoral moderna hay muchos cuando uno estudia estos cuadros estas estampas encuentran muchas similitudes con lo actual porque realmente la sociedad inglesa de este momento era la sociedad más avanzada la sociedad más cercana a lo que hemos vivido los europeos con posterioridad una serie de cuatro estampas en la primera era el banquete electoral en la segunda la visita del candidato a su circunscripción y todas sus añagazas para conseguir votos la escena de la votación en la parte derecha de nuevo pueden ver los cuadros y las estampas y la última relativa al cortejo de los diputados que acaban cayéndose todos también siempre figuras cayendo Hogarth pasó sus últimos años bastante amargado por motivos políticos fue muy criticado por otros artistas ahora mismo vamos a ver otro ejemplo y realizó esta estampa que a mí siempre me parece muy emocionante porque creo que hay pocos ejemplos más sentidos de un artista que ve el final de sus días y que realiza una obra directamente relacionada con el fin con el fin de su vida aquí está esta imagen del tiempo que muere que sala esta humareda que pone finis el fin del mundo en este dispositivo propio de una orca del que cuelga una enseña con todo el mundo muriendo faetón arriba cayendo todos son escenas de caída todo tipo de objetos rotos su paleta rota también en primer plano una estampa bastante amarga en torno al fin de Hogarth los contemporáneos de Hogarth se quedaron muy fascinados con este arte tan novedoso que aportaba tantas soluciones diferentes a las que estaban acostumbradas pero algunos de ellos le atacaron ferozmente les traigo estas estampas muy conocidas de Paul Sandvay Paul Sandvay que bueno fue posteriormente un interesante paisajista pero que entre diciembre de 1753 y abril de 1754 realizó y publicó una serie de ocho estampas que él llamó el análisis de la deformidad lógicamente era aludiendo al análisis de la belleza del propio Hogarth y en las que se metía amargamente contra Hogarth ¿por qué motivos? había detrás motivos políticos había detrás disputas relacionadas con la fundación de una academia en Londres que Sandvay creía que debía ser más cercana al modelo centralizado francés mientras que Hogarth siempre tan xenófobo y tan enemigo de lo francés como también nos contaba el otro día el profesor Blanning creía que debía ser una academia de tipo nacional más descentralizado que diera mayor libertad a sus alumnos dos de estas estampas el burlador burlado en la que vemos a Hogarth convertido aquí en un enano y dibujando una escena tan absurda como un sacrificio de Isaac en la que Abraham está pegándole un tiro a Isaac y en la que el ángel que aparece en la parte superior lo que está es orinándose sobre las otras figuras o esta otra titulada el autor se vuelve loco la que aparece de nuevo Hogarth metido en el manicomio de Bedland y dibujando una serie de imágenes completamente absurdas en algunos de estos remarques de estas figuras laterales grabadas aparece Hogarth por ejemplo intentando deshacerse de sus los ejemplares del análisis de la belleza que no podía vender de ninguna manera para que no nos quedemos con esta imagen tan negativa y tan vengativa de Sandvay les he traído un par de ejemplos de estos paisajes muy notables hubo el año pasado o el anterior no recuerdo viene una exposición sobre Sandvay en la Royal Academy de Londres rescatando un poco esta figura es una figura muy interesante y les traigo este precioso retrato que le pinta a Sandvay es el personaje no el pintor otro pintor Francis Coates y me parece que es uno de los primeros ejemplos de un artista mirando a la naturaleza aunque en este caso sea a través de la ventana de su casa otro artista interesante mucho más limitado mucho más secundario es este George Bickham el joven del que les traigo pues su obra más conocida un retrato de Walpole conocido también como el bostezo de Gran Bretaña en el que hasta el título es irónico si uno lo intenta leer de la I.P. Minister lógicamente es como alguien bostezando es curioso señalar como tanto la boca como los ojos están derivando de la cartilla de Rivera del pintor español hispano-napolitano del siglo XVII y otra imagen de un comerciante realizada a la manera de Archimboldo con todo tipo de elementos del comercio y que nos introduce ya en estas estampas iluminadas a mano estos aguafuertes iluminados a mano que constituirán la técnica más habitual de la estampa satírica británica la revolución francesa tuvo una profunda repercusión por supuesto en toda Europa y también en la sociedad y el arte británicos se interrumpió la exportación de estampas hacia el continente al tiempo que disminuía la demanda de grabados de reproducción y de temas serios la cascada de acontecimientos que vivió Europa entre 1789 y 1815 ya los eventos políticos una repercusión inusitada hasta entonces y una cada vez mayor demanda de imágenes de actualidad imágenes que narraran todo eso que estaba pasando lógicamente fue Francia el principal teatro de la revolución donde primero comenzaron a verse todos estos hechos desde el prisma de la caricatura empezando por el propio Jacques-Louis David el célebre pintor del juramento de los Horacios y del resto de las Sabinas presentó el 27 de marzo de 1794 al Comité de Salud Pública y cito textualmente dos caricaturas de su propia invención una mostrando un ejército de jarras dirigido por George al que arrastra un pavo George el rey de Inglaterra Jorge III la otra representando al gobierno inglés en forma de un horrible monstruo hornado con sus insignias reales que es esta estampa que tenemos en la pantalla sin embargo fue la rica tradición diociochesca el ejemplo de Hogarth y sin duda un grado de libertad superior al que se gozaba en el continente lo que hizo que fueran los caricaturistas británicos los que plasmasen de modo más certero los principales acontecimientos y reflejaran de la forma más ácida la sociedad del que ha sido llamado el siglo de los caricaturistas serán dos los artistas clave en esta en esta etapa de oro de la caricatura inglesa los dos representados en la exposición que tenemos arriba James Gilrey y Thomas Rowlandson ambos fueron muy prolíficos aunque su arte discurrió por caminos diferentes Gilrey es el maestro de la caricatura política más ácida más cruel más distorsionada piensas que Rowlandson es siempre un artista más amable más pendiente de la sátira social no tan amargo como Gilrey también en el caso de Gilrey el Walken Hogarth se suele hablar de su triste infancia muy ligada a una secta a la que pertenecían sus padres la secta de los moravitas una secta puritana que mantuvo al pequeño James alejado de la sociedad lo cierto es que fue en 1789 a la fecha de la revolución cuando Gilrey se lanzó de pleno a cultivar el género de la caricatura les traigo aquí dos imágenes relativamente tempranas una de 1791 titulada The Balance of Power el balance del poder en la que vemos al ministro William Pitt que intenta un equilibrio imposible entre las relaciones que mantenían el sultán turco el intercero y la emperatriz Catalina de Rusia bueno de nuevo pueden ver alusiones obvias en donde tiene la pértiga la pobre emperatriz William Pitt pues era un primer ministro célibe que nunca se casó en torno al cual por supuesto también corrieron todo tipo de rumores los bocadillos que vemos en la parte superior que ya son prácticamente ya bocadillos de cómic pues aluden por supuesto a todas estas circunstancias y a la izquierda a la derecha perdón podemos ver quizá la estampa más famosa de Gildrey el zenith de la gloria francesa publicada en 1793 con motivo de la ejecución de Luis XVI la revolución bueno fue vista al principio con cierta simpatía desde Inglaterra se interpretaba como el pueblo francés que se rebelaba contra la tiranía pero lo cierto es que cuando se produjo la ejecución de los monarcas pues toda toda Inglaterra toda Europa se horrorizó ante el hecho y de este horror de la sociedad británica ante la revolución procede esta estampa con el sansquilot sentado en la lámpara semidesnudo los sansquilot aparecerán siempre así porque eso significaba la palabra sin pantalones en frente a una guillotina es una de las primeras representaciones de la guillotina con cadáveres ahorcados de monjes de jueces de magistrados etc. el otro día nos ponía el profesor Blanin esta estampa celebre que también tenemos en la exposición no les repetiré pero bueno simplemente recordar a los que no estuvieron que se contrapone la figura de un sansquilot de nuevo francés la libertad francesa que está comiendo prácticamente raíces que tiene detrás un puchero de caracoles pero que eso sí que está feliz y contento de la libertad de la que goza Francia mientras que un gordo inglés se atiborra de comida y se toma una gran jarra de cerveza mientras protesta por los impuestos a los que le somete su gobierno Jill Ray también tiene una serie muy interesante de sátiras de las obras del pintor suizo Fisley este pintor prerromántico que anuncia este estilo sublime de Blake o de otros artistas y aquí podemos ver como a estas brujas de Macbeth que había que había grabado Fisley contrapone Jill Ray esta imagen de Pitt en el centro y de otros dos ministros que lo que están es asustados ante los progresivos síntomas de locura de Jorge III si recuerdan la película La locura del rey Jorge este rey Jorge era Jorge III también el profesor Blanin nos ponía esta estampa que es la gota este monstruito que representa los dolores de la bien conocida enfermedad esta es una de las estampas más divertidas y más ingeniosas a mi juicio de Jill Ray el segundo hijo del rey Jorge III se había casado con una princesa alemana y se celebraron una primera boda allí en Alemania en la ciudad de La Novia y una segunda boda en Londres toda la prensa londinense habló del pequeño tamaño de la nueva princesa de sus pequeños zapatitos de su encantador atuendo esta es la brutal respuesta de Jill Ray contrastes de moda podríamos traducir fashionable contrast el pequeño zapatito de la duquesa que cede ante la magnitud del zapato del rey del reino del príncipe más caricaturas del príncipe Jorge del futuro Jorge IV que se refugió en Carlton House y se dedicó a la buena vida toda una estampa de nuevo en la línea de Hogarth llena de alusiones de medicinas contra la sífilis otra estampa también muy divertida esta caída de Ícaro y que alude a Richard Greenwill el tercer conde de Temple un político al que le pillaron con las manos en la masa al que le pillaron quedándose con grandes sumas del erario público el conde intentó huir si ven en la parte inferior derecha como están sacando de un edificio público bueno las sacas de dinero el conde intentó huir pero en este caso la cólera del rey expresada como el sol que derrite las alas de Ícaro hace que el grueso conde Temple se caiga encima de ese pincho estampas que recogen este abigarramiento que les decía de las estampas de Howard y también la tradición en algunas de ellas la tradición de las obras de Rubens aquí vemos una estampa también alusiva a la guerra a una coalición que se monta entre el león que representa Gran Bretaña Turquía representado en este hombre vestido musulmán con la media luna Austria como águila Rusia como un oso que lucha contra tropas francesas y por último bueno esta estampa también muy conocida el Plampadding in Danger el el pudding de pasas en peligro y que alude a una célebre carta que le envió Napoleón al rey a Jorge III en la que le proponía el reparto del mundo Inglaterra se quedaría con los mares con el con el dominio del comercio marítimo y Napoleón se quedaría con Europa bueno no hay que explicar mucho porque es bastante obvia Roulanson Roulanson les decía que es un pintor más amable más cercano a la sátira social un pintor influido por la pintura rococó francesa que conoció de primera mano en viajes a París les traigo esta es probablemente la acuarela más conocida de Roulanson los Boschall Gardens tenemos un cuero muy bonito de canaleto en la exposición que recoge este espacio público que se convirtió en el espacio más de moda en el Londres del siglo XVIII un espacio que albergaba una serie de pabillones en los que se daban conciertos en las que se realizaron y esto es también muy interesante las primeras exposiciones públicas de cuadros que se realizan en Londres la capacidad de Roulanson para orquestar todas estas masas dotando de individualidad a cada una de las figuras esta imagen por ejemplo está llena de retratos de personajes conocidos pues es muy notable en la exposición tenemos una de estas también preciosas acuarelas de Price High relativo a este combate de boxeo que se celebra al aire libre y en la que de nuevo y siguiendo la estela de Hogarth pues aparecen grandes masas de gente cayéndose había una se supone que previamente había varias varias carrozas que estaban contemplando el combate algunos caballos se han encabritado este está a punto de caerse ese ya se ha caído y ha provocado esa pequeña catástrofe también tenemos en la exposición esta divertida imagen que recoge la escalera de la Royal Academy tal y como estaba en el siglo XVIII donde está la actualidad que estaba en Somerset House al lado del Tamesis donde se encuentra ahora el Curtall Institute era una escalera de caracol que provocó muchas críticas porque al parecer era muy incómoda se decía que incluso el rey no podía subir a ver las exposiciones porque se negaba a subir por ella bueno aquí una mujer se ha tropezado y ha provocado esta cascada de gente cayéndose y bueno y de nalgas al aire que provoca por supuesto la risa y el encanto de los mirones sátiras contra los entendidos en arte como este lechuguino italiano de viaje por Italia al que le están intentando engañar con una supuesta magdalena que está etiquetada como Guido un supuesto Guido Reni que seguro que era una copia de baja calidad en la última etapa de su vida Roland Song se dedicó fundamentalmente a la a la ilustración de obras y en la exposición tenemos también el primer tomo de este tour del doctor Sintax que además tiene detrás una historia muy interesante porque no se trata de las ilustraciones para un texto dado sino al revés Roland Song fue elaborando una serie de imágenes en torno a las cuales y a posteriori un autor Thomas Komp fue creando una historia me parece que es un hecho bastante reseñable al final se hicieron hasta tres volúmenes otra otra de estas imágenes de una serie distinta perdón que hace para el mismo editor y que parte de la danza de la muerte de Olvain y pretende reflejarla con con hechos contemporáneos en la última etapa de su vida Roland Song realizó una serie de estampas y de dibujos pues abiertamente pornográficos algunos de ellos de carácter más crítico les he traído este que se llama Goodbye y cuyo tema es también evidente estas dos mocitas que despiden a sus a sus maridos o a sus novios que se van en barco pero que han encontrado rápidamente un nuevo entretenimiento en otros marinos como podemos ver por los pantalones bajados del que se encuentra en primer plano las estampas de Gilray y de Roland Song provocaron bueno un desarrollo muy notable de la de la caricatura y me parece interesante estas dos imágenes de dos tiendas de vamos no perdón no de dos tiendas dos imágenes de la misma tienda de la tienda de Hannah Humphrey que era quizá la más conocida de Londres en torno a la cual se agolpaban las muchedumbres para ver para ver las últimas las últimas estampas algunas de ya las que se pueden ver aquí son son del propio Gilray las estampas se vendían incluso se alquilaban y esto es muy interesante se alquilaban álbumes completos que la gente se llevaba a su casa durante una semana o 15 días los veía se reía y los devolvía al cabo del tiempo el último gran caricaturista inglés George Crickshan un caricaturista que de alguna manera recoge toda la tradición de Gilray y la proyecta dentro de la de la tradición victoriana ya avanzado del siglo XIX un artista que no está no está representado en la exposición que comienza con estas caricaturas antinapoleónicas como podemos ver aquí que continúa con otras muy en la línea de Gilray esto es interesante señalar que porque tenemos documentación que sabemos que el propio Crickshan hizo una estampa que coloreó el mismo y que posteriormente en el taller los coloreadores los que añadían el color acuarelado a estas estampas copiaron exactamente los colores diseñados por Crickshan y nos indica una práctica que debió de ser más habitual pero de la que no tenemos constancia en todos los casos una sátira política en torno a Jorge IV y su esposa Catalina que bueno dice seguro semejante par nunca ha sido visto tan adecuado para encontrarse en su naturaleza su naturaleza era pues que eran adúlteros en fin por definición el rey era muy conocido sus adulterios pero tuvo el valor de presentar una demanda en el parlamento contra su mujer una demanda llena de pruebas que llevó en una bolsa verde es esta bolsa verde a la que alude a la que alude donde están metidos el rey y la reina bueno Crickshan en un momento dado se dedicó a la realización de viñetas de los cuentos de los hermanos Green como podemos ver de obras de Tickens ya muy en en fin muy en la tradición de la ilustración de libros de mediados del XIX y en un momento dado se sumó a un movimiento puritano en contra del alcohol y del vicio y realizó dos series muy conocidas también muy melodramáticas muy enfáticas que fueron La botella y Los hijos de la borracha en los que se narraba bueno pues una historia también muy obvia una pareja de alcohólicos en la que termina el marido asesinando a la mujer y los hijos abandonados estos hijos pasan a la siguiente serie llevando una vida absolutamente desgraciada el hijo acaba loco en la cárcel y la hija acaba suicidándose en lo que es una estampa realmente notable por la composición ni por la novedad que plantea este carácter prerromántico de la luna apareciendo entre las nubes y por último y no quiero entretenerles mucho les he dicho que vamos a tener un breve epílogo español quiero bueno apuntarles solamente porque ya es muy tarde y seguro que están ustedes cansados la influencia que tuvo Howard y la estampa británica en una figura como fue Francisco de Goya tema que bueno que me ha interesado y sobre el que bueno he reflexionado en alguna ocasión las estampas de Howard les decía y las caricaturas inglesas en general se difundieron por toda Europa y España no fue una excepción tenemos referencias a las colección del pintor Luis Pared que tenía obras de Howard que poseía un álbum de sus estampas y llegamos a 1794 y nos encontramos con que Goya fecha una de sus cartas a Martín Zapater el 2 de agosto de 1800 en Londres esto es una broma una nueva broma de las muchas que gasta Goya Martín Zapater en sus cartas porque Goya no estuvo nunca en Londres y ni tan siquiera la fecha del 2 de agosto de 1800 era correcta era la cierta y se autocaricatura y dice así estoy ¿qué está queriendo indicar Goya con esto? pues evidentemente se trataba de una alusión humorística al origen británico del género caricaturesco Goya tuvo numerosas posibilidades de ver estampas satíricas inglesas bueno no les voy a narrar porque ya les digo vamos mal de tiempo pero las estampas tenemos numerosos testimonios de viajeros ingleses y también de autores españoles que nos indican hasta qué punto eran corrientes y conocidas estas estampas en España ¿hasta qué punto pudo influir la pintura de Howard sobre Goya? pues bueno les traigo aquí un par de ejemplos en los que evidentemente no hay una influencia directa sino simplemente una serie de ideas circulando en el imaginario artístico europeo de la segunda mitad del siglo XVIII pero que me parecen interesantes y que creo que nos han señalado a la izquierda los niños Graham uno de los retratos más bonitos de Hogarth las que vemos al pequeño Graham tocando un pequeño organillo para entretener a un pajarito a un pajarito metido en una jaula al que está mirando con ojos golosos un gato casi medio siglo después Goya pinta este célebre retrato de Manuel Osorio que se encuentra en el Metropolitán de Nueva York de nuevo un niño de nuevo un pajarito de nuevo un pájaro acechante que está aquí en la inocencia de la juventud de la niñez más bien acechada por las fuerzas oscuras bueno queda esto aquí apuntado pero fue sin duda su serie de los caprichos en los que claramente está detrás la influencia si no la influencia si por lo menos el conocimiento si por lo menos el ambiente de la caricatura inglesa y está tanto en los gestos en los gestos de esta prostituta del capricho 17 bien tirada está que se está ajustando la media esta célebre esta célebre estampa de la que habla incluso Baudelaire en Las flores del mal bueno pues la mujer que se ajusta a una media aparece varias veces en la obra de Hogarth en este caso es una estampa de la carrera de Libertino como gesto propio de una prostituta el hombre aturdido el hombre que se sube los pantalones pero con los sentidos perdidos y que ese aturdimiento le hace además no percatarse de que está provocando un incendio son ideas que están en Hogarth que están en la conversación moderna de medianoche con este borracho que con la vela está haciendo que arda su manga o en este amante después del intercambio sexual con su amada de la estampa before de la estampa después de una serie que se llama antes y después y que tiene la misma cara de aturdido el mismo gesto al subirse los pantalones y no solo Hogarth estampas como como este high point no como era prospecting a high wind de un grabador muy poco conocido que representa una mujer a la que el viento desbarata todos sus todos sus atavíos y que aparece en el capricho 36 en mala noche estampas como esta estampa de Sambay de un mono pintando creo que esto no se había señalado nunca y que bueno podía haber sido conocida seguramente hay más estampas aparte de esta de Sambay toda esta tradición de los monos pintores que sin duda podemos poner en relación o estampas del mundo en torno al cual una figura monstruosa está gobernando la vida de los seres humanos con un sentido muy distinto esto fue un paralelismo que ya fue señalado por Riva Wolf pero que en cualquier caso nos está situando ante un como decirlo un un mundo iconográfico un mundo conceptual que sin duda alguna Goya tuvo en cuenta a la hora de realizar bueno esta serie seminal del arte moderno que fue Los caprichos de 1799 nada más y muchas gracias aplausos